Hoy es martes 12 de octubre del año 1021. Bueno, listo. ¿Qué paisaje te gusta? Bueno, no, definitivamente la playa. La playa, estar ahí alrededor de la playa, pues, me gusta mucho. Listo. ¿Nombre de tu papá? Eusebio Pérez. ¿Está vivo? Sí, claro. ¿Nombre de tu mamá? María Rey. ¿Tú con quién vives? Con mis papás, con mis papás y una hermana. ¿Vivo con mis papás? ¿Y es que cuántos papás tiene usted? ¿Tiene más de uno? No, 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 mi papá y mi mamá. Ah, eso sí suena mejor. Me asusté, me asusté. Vivo con mi papá y mi mamá. Sí, correcto. Listo. ¿Tiene hermanos? Sí, tengo tres, tres hermanos. Tengo dos hermanos y una hermana. Tengo dos hermanos y una hermana. ¿Viven aparte? Eh, mi hermana vive con nosotros y mis dos hermanos sí viven aparte ya. Entonces, vivo con mi papá, mi mamá y mi hermana. Correcto. Y tú, ¿y tú qué estás dispuesto a cambiar hoy? Eh, bueno, precisamente, todo. Yo soy excesivamente apegado al pasado. Tengo ese problema. Eh, digamos, siempre estoy como, no, antes fue mejor. Esto, antes era más chévere esto, antes era más chévere lo otro. Creo que ese es uno de los problemas principales. Eh, yo personalmente, bueno, ahorita tengo un problema y fue que, siempre he sido, obeso, pero nunca tan obeso como, como, como estoy ahora. Eh, más o menos como desde que empezó la pandemia, empecé a subir de peso, a subir de peso. Eh, abrí el negocio. Y, bueno, eso ha sido una felicidad para mí porque la forma en que lo conseguí, me costó ahí lágrimas de sangre, pero lo saqué hemos adelante. Y, pero me he subido de peso. Y el problema es que ya me ha generado otros problemas, como de circulación, ya el tema de la, de la, ¿cómo es?, de la presión. Las rodillas que tienen que cargar todo ese peso. Correcto. Todo ese tema. Y, bueno, eso ya me tiene un poquito preocupado porque, pues, si bien yo nunca he sido delgado, tampoco había sido obeso. Y ya estoy, pues, yendo mucho al médico y me mandan una cosa, otra, y tampoco me gusta, como, tomar tanta medicina y tanto tema. Siento que eso termina fregándolo a uno a futuro. Sí, pero es que miremos qué haría la medicina, miremos. Voy a darte una explicación de cómo funciona lo del azúcar. Sí. Entonces, vámonos al hombre primitivo, no el moderno. El ser humano ha sido muy bien diseñado. No sé qué seres extraterrestres de alta tecnología biomédica nos hicieron, pero muy bien hecho. En la antigüedad, el hombre iba por todos esos campos, por esos bosques que eran así, cantidades. Luego sí tenía que sacar el cuerpo a los dinosaurios para que no se lo merendara un dinosaurio. Pero había frutos, había de todo. Y cuando pasaba por un sitio donde había abundancia, su organismo comía y guardaba energía para más adelante, porque no sabemos si más adelante sí va a haber frutos. Entonces, él guardaba energía. ¿Y en qué consiste la energía? Azúcar. Las células necesitan azúcar para funcionar, como una fogata necesita leña para estar encendida. Si acaba la leña, se apaga la fogata. Si acaba el azúcar, mueren las células. El azúcar es la energía, la vitalidad. Pero tranquilo que las frutas de esa época, en la antigüedad, tenían azúcar. No había problema por eso. Entonces, ¿cómo guarda el hombre primitivo el azúcar para usarla después? La transforma en grasa, como una especie de aceite. Y una vez que la transforma en grasa, la guarda en unas saquitos, en unas bolsitas que llaman células adipositos. Esas células son elásticas. Empiezan a recibir la grasa, el aceite ese, y se empiezan a dilatar, a crecer, máximo hasta cinco veces su tamaño nominal. Son como esas bombas o globos que nosotros inflábamos con agua cuando estábamos en la escuela. Sí, claro. Más adelante, ese hombre primitivo no encuentra alimento, pero tranquilo, que su cuerpo tiene reserva. Empieza a sacar grasa de los adipositos que están repartidos por todo el cuerpo. Y vuelve y la transforma otra vez en azúcar. El organismo sabe hacer eso. Listo. O sea, que solucionó el problema. Vamos al momento en el que está guardando energía. Como está guardando energía en los adipositos, lógico, el cuerpo se engrosa. Pero tranquilo, que más adelante vuelve otra vez a recuperar las proporciones que tenía antes de engrosarse. Vámonos a otro hecho que está relacionado con eso, el páncreas. El azúcar, ya lo dijimos, es el alimento para las células. Las moléculas de azúcar viajan por el torrente sanguíneo. El torrente sanguíneo es para el cuerpo como los ríos son para un país. Los ríos y las quebradas. Por esos ríos y las quebradas van las marquitas de los indígenas con el saco de de maíz, con la yuca, con eso. Pues así igual esos ríos de sangre recorren todo el cuerpo y por ahí además de que va el oxígeno va el azúcar que necesitan las células. Pero ¿cómo hace la molécula de azúcar para entrar a la célula? La célula está cerrada. Hagamos de cuenta que esta es la célula. Está cerrada. Y hagamos de cuenta que esta es la molécula de azúcar. Esta. ¿Cómo hace para entrar? No puede. Está cerrada la célula. Tranquilo, que hay una llave que se llama el... lo que produce el páncreas. Ya se me va a escapar. La insulina. La insulina, la insulina. Usted ya sabe mucho de eso. Entonces el páncreas produce unas llavecitas que llaman insulina. Son unas llaves químicas. Pero tranquilo que esa llavecita, si esa insulina también va por el torrente sanguíneo junto con el azúcar. Y cuando llegan a una célula la llavecita de insulina abre la célula. Entra la molécula de azúcar y vuelve y se cierra. Esa llavecita es desechable. Ya no se puede volver a usar. Son desechables. Pero tranquilo que el páncreas está produciendo insulina todo el tiempo. Vamos bien hasta ahí. Ahora hagamos de cuenta que ya no es el hombre antiguo. Es el hombre moderno. Es navidad. Y empiezan en las fiestas navideñas a hacer toda clase de comidas con grasa en exceso. natillas, buñuelos, carimañolas, bollo limpio, bollo de queso. Todo eso. Pero aunque el bollo no es dañino, el bollo no tiene azúcar. Sí, sí. Recuerde que yo también soy un poquito barranquillero. Sí, sí, ya veo. Y medio samario porque también estoy en Santa Marta. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El hombre moderno empieza a comer todo eso. Todas esas harinas, todas esas papitas tostadas y el organismo por medios naturales empieza a llenar los adipositos. Y tú dices, ¡ay! Me estoy como engordando. Tranquilo que es normal. Y en enero, cuando ya usted no coma todas esas porquerías, el organismo vuelve y recupera su forma. Tranquilo. O si usted además le empieza a hacer ejercicio, a caminar, pues va a necesitar más energía y libera más rápido los adipositos. Tranquilo. Pero, ¿qué sucede? Recuerde que ya estamos en el hombre moderno, comiendo en exceso esas azúcares y esas grasas. Llega el momento en el que el cuerpo copó la capacidad de los adipositos. ¡La llenó! Ya todos los adipositos crecieron hasta el 5% más. Pero resulta que sigue habiendo más azúcar para guardar, transformada en grasa. Entonces, ¿el organismo qué hace? El organismo es muy sabio. En ese momento el organismo empieza a crear, a producir, a fabricar más células adipositos. O sea, un ejemplo, si usted tenía 500 adipositos, ahora va a tener 600 porque el organismo hizo 100 más y lo repartió por el cuerpo y, lógico, empieza a recibir grasa y también se crecen. Pero ahora sí, observe el problema que va a aparecer. Es enero y usted empieza a gastar toda esa energía que tenía acumulada. y los adipositos vuelven a su tamaño nominal. Pero tenga en cuenta que ya no son 500, ya son 600. Hay más. Ya son 600. Y el organismo no tiene medio natural de deshacerse de los 100 adicionales que hizo. ¿No? Ya esos 100 adicionales se quedan ahí, vacíos, pero se quedan ocupando espacio. Entonces aquí es cuando la medicina viene a ayudar. ¿Cómo ayuda la medicina? De dos maneras. Una, hacen que cierres el pico más rápido, que no sigas comiendo. ¿Y cómo lo hacen? Hagamos de cuenta que tu estómago es este. Este es tu estómago. Así. Como eso que utilizan los aficionados a la tauromaquia para tomar vino. Una bota. Sí. Eso es un estómago de oveja. Y tiene la forma de tu estómago. Entonces, el cirujano te aplica algo que se llama una banda gástrica. Gástrica quiere decir estómago. Y banda es un anillo. Entonces, tu estómago lo divide en dos porciones. Con este anillo que están colocando aquí, con esta bandita. Y queda arriba una parte pequeña y abajo una parte más grande. Como cuando éste yo éramos niños en la escuela y ese globo lleno de agua lo apretábamos por la mitad. Se dividía en dos. Así se divide tu estómago en dos. Y la idea es que empieces a comer normal y como esta cavidad superior ya quedó pequeña se va a llenar y ya tú sientes la comida aquí y paras. Pero, ¿qué pasa si paras y luego vuelves a continuar? La idea es que pares y ya, no sigas. Pero, si tú paras y si no, yo espero que eso baje porque la cavidad superior con la inferior quedaron comunicadas por un orificio, por un pequeño hueco y la comida baja pero baja despacio. Ah, no, yo voy a esperar que baje y sigo comiendo. Ojo lo que va a suceder si usted sigue comiendo. El estómago es un músculo elástico como esos globos que estábamos hablando, elástico. ¿Qué quiere decir? Que se puede dilatar y crecer. Se crece. O sea, que esta parte de arriba que antes estaba pequeña ahora se crece y se dobla sobre el anillo. Ya queda así se volvió a crecer. Entonces, Aurelio, ¿qué hace en ese caso? Me pone una segunda banda elástica. No, ya eso con dos anillos ya queda muy raro. Ya en ese caso habría que pensar en una cirugía mayor pero que es delicada porque el estómago guarda ácidos muy potentes. Ácidos que son capaces de disolver carne, yucas, papas, de toda la porquería que uno le echa. Y cosa bien interesante, no ataca al estómago, no disuelve el estómago. Esos ácidos no se comen el estómago. Las paredes son especialmente hechas. Pero si el médico tiene que cortar un pedazo de estómago y lo vuelve a empatar, por muy bien que lo empate, a veces hay filtraciones de ese ácido. y esas filtraciones hacen que esos ácidos empiecen a comer una parte sana de tu organismo y ya te enfermas de otra cosa. O sea que eso hay que descartarlo, la cirugía. Entonces, en el caso tuyo, lo primero que hay que hacer es tratar de gastar capacidad, almacenar de los adipositos, lo más que se pueda, gastarla. A ver hasta dónde reduce. Confiemos que tu organismo no haya hecho más adipositos. Y si hizo más, confiemos que sean poquitos, que no sean muchos, que se disimulen. Debajo el que hay. Entonces, ¿qué podemos hacer con la hipnosis? La hipnosis es una herramienta que en cierto momento nos permite engañar a tu cerebro y hacerle creer que te colocaron una banda gástrica. Que en ese caso se llama banda gástrica virtual. Virtual porque no es real. Ok. Y entonces tu organismo piensa que el estómago quedó dividido y se lo cree. Si lo logramos engañar, viene engañado. Y entonces tú vas a sentir que ya te llenas con poquita comida. Para. No sigas. En ese caso, si te quieres sentir lleno, pues toma agua. El agua no te va a hacer daño. El agua te ayuda en tu proceso para eliminar toxinas del organismo. Toma algo que sea neutro. Un té. Algo que no tenga azúcar. Entonces, ¿quedó entendida toda la explicación? Claro que sí. Vamos a lo del páncreas. Que te lo mencioné. Lo de la insulina. Si comes más azúcar, más dulces, más postres, más helados, lógico, el páncreas tiene que trabajar 24 horas. No puede descansar. Porque eso es haga y haga llavecitas para poder tener para todas esas moléculas de azúcar. Pero puede ocurrir que el páncreas dice, este man no me está dejando descansar. Te lo traduzco porque man es en inglés. Este gordo no me está dejando descansar. Dejí, verá, yo le pego un susto. Voy a mermar la producción de insulina a ver qué cara hace. Y entonces va desde el médico y te dice, oiga, usted va a necesitar insulina. Usted está prediabético. Correcto. Pero es un susto que te está pegando el páncreas para decirte, oiga, gordo calvón, déjeme descansar. ¿Sí ves? Si ahora tomas la decisión de mermar la comida, comer más sanamente, le vas a hacer algo favorable a tu organismo, le vas a llevar a tu páncreas. vas a reducir volumen. Correcto. Bueno, déjeme tomar café que usted me puso a hablar mucho. No, 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 tranquilo. Bueno. Y los palitos de matarratón todavía existen, o sea, se ha ido acabando. Los han ido cambiando por... Pues aquí hay un programa de arborización fuerte y están... los han ido retirando y han puesto otros, pero no todavía existen. Hay que empezar, porque en mi juventud yo jugaba en los palitos de matarratón y a mí me gustaba el olor del matarratón. Sí, no, a todo, y tenía, pues... Bueno, dicen que tenía... ¿Cómo se llama? Bueno, que era curativo, ¿no? Digamos, para el tema de la varicela lo que echaban era matarratón. Y si los campesinos, los antepasados, lo dicen es porque así es. Así es, así es. A mí no me encamizó daño eso y yo me subía esos palos de matarratón. Sí, 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 sí. No, pero todavía los hay, los hay, le iba a rescatarlos, hubiera algo de eso que estaban... Había como, como un grupo pendiente de que no, no se fueran a erradicar todo y bueno, ahí van. Bueno, y el achiote, ¿ese sí se ha acabado o todavía usan el achiote para las sopas? No, sí lo, o sea, he visto que lo usan pero no los he visto, digamos... El arbolito, el palito no. Sí, no, 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 no. Entonces se ha acabado, se ha acabado porque cuando yo estaba pelado, sí había por ahí palitos de achiote. Sí, ese sí no lo he visto. Bueno, y la arepita, aquella que yo comí en la calle, que era redondita y con un pincho la ponían a escurrir, eran de anís, la arepa dulce, la arepa de sal, que la venden... las arepitas, sí. Esas todavía las venden. En todos lados, sí, claro, en todos lados. Esa era muy sabrosa, a mí me gustaba la de anís y me gustaba la arepita de dulce. La arepita dulce. Sí. Sí, no, se consiguen todavía en todos lados. y la mogolla, aquí en Medellín no venden mogollas. El pan de mogolla, eso se acabó. Bueno, el que llaman aquí la piñita. Ah, no, a mí no me tocó la piñita. Sí, la piñita es como una mogollita que tiene como azúcar arriba. Oh, será que entonces en la época a mí la conocí como mogolla, pero se llama piñita. Real que sí. Sí, 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 sí. porque ese no lo venden aquí. sí. Bueno, sigamos con Alexander. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno, yo quiero soltar cosas en el pasado. De hecho, le quería contar una historia. yo tuve una relación muy fuerte con alguien y vivimos cosas también muy fuertes. Dentro de las cosas fuertes tuvimos un aborto que quisimos, pero que lastimosamente nos tocó hacer ya porque los médicos nos dijeron que o era eso o que naciera la niña muerta y que se complica. Sí, fue de fuerza mayor, fue de fuerza mayor, pero pues eso fue, digamos, de los dolores más grandes que yo creo que yo nunca me pude quitar de encima. Digamos que eso fue ya hace bastante, pero pero digamos que eso lo cargo todavía. Listo, ahora solucionamos eso. Inclusive la relación con la que yo estuve, pues ya ella hizo su vida y y yo no, yo no y pues digamos que no tenemos mayor relación, pero sí de vez en cuando pues como que teníamos, digamos, yo sentí, no sé si esto puede sonar a invento mío o algo, que lo que ella y yo tuvimos fue muy, demasiado fuerte como cualquier persona tiene una novia y no, ya es un novia, lo de nosotros fue muy fuerte, tanto que trascendió y al día de hoy si bien no nos hablamos las pocas veces que hemos hablado, sé que todavía sigue ahí el listo, como el lago, Sanito, bueno, nombre de ella sin apellido, Marcela, y le doy, le cuento esta historia porque todo el mundo aquí me dice que yo estoy muy apegado a eso y todo esto está apegado a eso y de hecho yo soy digamos que me va bien con las mujeres gracias a Dios, gracias a Dios, no, gracias a la pinta que usted tiene, Dios está muy ocupado ahora con el coronavirus y con un volcán en las Islas Canarias en España y con un terremoto yo no sé dónde, va a estar pendiente de que usted está con novias, no, lo digo en el sentido de que digamos no es que no tenga la posibilidad de acceder a tener otra relación pero sí, digamos, no sostengo las relaciones en el tiempo, son cosas como muy pasajeras, siempre son pasajeras y ya después que pasa me doy cuenta, mierda, esta pelea era una muy buena mujer y la dejé pasar por cualquier motivo, como decimos los corronchos, mierda, la dejé ir, sí, tal cual, tal cual, ese ha sido un tema ahí recurrente, ese tema ha sido bien recurrente y bueno, en términos generales yo soy, digo, que tengo, a mí me gusta mucho ayudar a la gente, yo soy una persona muy, muy dada como dicen, podría quitarme el pan de la boca por otro y ayudar a todo el que pueda a veces con cosas que ni tengo, pero creo que eso a veces también se me termina convirtiendo en un problema porque o la gente abusa o dice, no, este mal es tan buena gente que con él no va a haber problema, o sea, si bien no soy tampoco el bobo o el que me la dejo montar, sí sé que que a veces me excedo en cosas que no debería excederme, en preocuparme más por los demás que por mí y digamos que esa es una de las críticas que me aplauden pero a la vez me critican entonces también ha sido como de las cosas recurrentes ahí. Listo. ¿Qué más? Bueno, ese es otro tema que me entienden, yo también soy muy amiguero, muy fiestero, entonces... Un barranquillero amiguero costero, oiga, usted me está diciendo mentiras, no, no, invéntenme una mentira más grande, cámbeme eso por una película de vaqueros, es que un barranquillero amiguero costero y fiestero. Fiestero. No, lo digo porque también entonces la fiesta trae el traguito y la vaina y entonces mucha gente me dice y te está decidiendo con alcohol. Eso. Ahí sí, miren lo que me dijo el traquito, el alcohol es de lo que más azúcar produce. Exacto. Exacto. No, y dentro de los negocios que tengo en la lavandería que les comentaba, tengo un bar, entonces, no, 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 ya se imaginará, yo soy el anfitrión principal. eso hay que cambiarlo, pero ya, para mañana es tarde, hay que empezar ahora mismo. Sí, dejarte tomar esa porquería. Correcto. Y bueno, eso, yo también he notado que en mí, yo nunca me he acercado ni me quiero acercar al tema de las drogas porque yo siento que yo todo lo que pruebo y me gusta me queda casi que como como vice. Entonces, bueno, si bien yo no soy un fumador, si fumo o he fumado, el tema del trago, probé el trago y pues me quedé tomando trago. Claro, no soy alcohólico, no tengo... No importa, pero hay que dejar eso. Mire, sí, exacto. ¿Cuántas personas han quedado en embarazo solamente, dice, la puntica no más, la puntica no más, y con la puntica no más han quedado en embarazo? Sí, así es, así es, así es, así es totalmente. Entonces, bueno, se han sido así como como los temas recurrentes de resto. Ah, bueno, hay una cosa que sí yo digamos la profundizo y es que yo en el afán ese de querer ayudar a los demás, de estar... Yo soy muy apegado aquí a mi familia y creo que a veces hay decisiones que... de familia que yo prefiero, mierda, vamos a... O sea, yo otra... Mejor dicho, yo soy el que... el que sufre la consecuencia de la decisión, pero con tal de que ellos estén bien. El caso de, por ejemplo, eh... Yo quise... Yo quería ser militar realmente, toda la vida ha sido... El gusto me ha sido ese. Quería ser piloto militar, sin embargo, para no abandonar a la familia o para no ir en contra de lo que se quería que en mi casa en ese momento, terminé estudiando otra cosa, terminé siendo comunicador social. Eh... Por ejemplo, en algún momento tenía... Iba a hacer una inversión para... para moverme solo. A ver, hablemos de eso del piloto militar. Dígame la verdad, ¿a usted le hubiera estado gustando decirle a otro esqueleto como usted, con tripas como usted, con caca como usted, decirle, sí, mi mayor, sí, mi coronel, sí, mi comandante, sí, mí? ¿Usted le hubiera estado gustando que otro esqueleto le estuviera dando órdenes a usted? Y ya, y mañana cuando suene la diana tiene que levantar y lo espero en el avión o lo espero en el helicóptero y me tiene que llegar a tal parte y me tiene, porque en el ejército no le piden favores, en el ejército le dan órdenes, tiene, es que mi sargento, mi capitán, es que yo quería, quería no, usted está en el ejército y usted tiene que guiarse por lo que yo quiero, por lo que yo le ordeno, ah, sí, mi cabo, sí, mi capitán, sí, mi mayor, sí, mi teniente, usted hubiera querido eso. Vea, ahí se quedó congelado con lo que le pregunté. Como vemos, fue tanto el susto que hasta la señal de internet se interrumpió. Estamos volviéndola a llamar. Voy a hacer una pausa mientras tanto. Ya va a comenzar. Bueno, te estaba preguntando, no sé en qué momento se interrumpió, que si te hubiera gustado en tu vida que otro man, otro esqueleto como tú, te estuviera dando órdenes. Porque eso es lo que te da en el ejército, órdenes. A usted no le piden favores. Oye, don Alexander, usted me hace el favor y me lleva en este avión militar allí. Usted me hace el favor y hace ese bombardeo allí en el catacumbo o en el catatumbo, porque eso depende de dónde sea el bombardeo. No, usted tiene que obedecer y si no obedece, le hacen sanción disciplinaria. A usted le le gustaba eso para su vida. Esa era su ambición. No sé, no sé, en ese momento lo sentía como vocación. Claro, porque no pensó todas las consecuencias que eso tenía. Uno, arriesgando su vida. Dos, obedeciendo el orden. Sí, mi capitán, sí, mi cabo, sí, mi teniente, sí, mi coronel, sí, mí. ¿Por qué tenemos que ponerle ese mí? Sí, sí. Para mostrar que estamos subordinados. Correcto. No, sea usted el dueño de su vida, no hay que sea otro. Listo. Y además, a usted todavía le faltan muchos años de vida, es mucho lo que puede estudiar, otras cosas que le gusten. Sí, 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 correcto. Listo, ¿qué más vamos a ayudar a cambiar hoy a Alexander? Bueno, yo creo que, que, por donde vamos, vamos bien, ya ahí en adelante, sí, sí, pues, digamos, como, como, yo también, lo que hablábamos al principio de que, de que parte de la gordura también fue por dejar de hacer ejercicio, por ejemplo, ¿ya? y me estoy dando cuenta que a veces, yo antes hacía deporte y me gustaba hacerlo. ¿Te das cuenta? Antes, y lo he dejado de... Antes estabas liberando el exceso que estaba guardado en los adipositos, a medida que corrías por toda esa cancha. Sí, exacto. Ya usted sabe que ahora tiene que hacer unos cambios en su vida a partir de ahora. Correcto, correcto. Listo. Sí, entonces, quiero, quiero, mejor dicho, yo digo que no, pero de todas maneras, sí, yo lo que quiero es que cuando comience mis proyectos los termine, no los deje a la mitad. Oiga, uno de los proyectos esos. Usted, pelado, no jugó como yo al béisbol con la tapita, con la escoba. chiquita, claro, claro que sí. Oiga, qué peligro. Ahora que ya estoy viejo me doy cuenta del peligro que eran esas tapitas, porque eso salía zumbando. Sí, 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 claro. Usted le puede sacar un ojo a cualquier fase. Ahora es que yo me doy cuenta del peligro de eso. En ese momento uno no lo mide. Sí, claro está que fue mucho lo que jugué como pelado en esas calles. Sí. Bueno, ¿hay rabias, enojos? Yo realmente no soy como muy... Yo trato de dejar pasar eso porque sé que eso me cargas a mí. Digamos que el enojo, de pronto frustraciones. Frustraciones. Quitemos todo. De pronto alguna frustración. Pero yo la verdad que no soy como de muchos rencores. Listo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? ¿Una abuela? Bueno, recién. Sí, recién. Bueno, mis abuelos ya fallecieron. No importa que no sea reciente. Pero que te hayan... No, ellos... Ellos fallecieron ya todos mis abuelos. De hecho, uno que no conocí, el de mi papá. El papá de mi papá no lo pude conocer cuando ya... Yo nací y ya le había fallecido. Murieron mis abuelos. Yo voy a escribir los nombres porque ellos sí te conocen a ti. Dame los nombres. Juan Rey... Bueno, los de mi papá... Sin apellido. Juan... Ok. Arturo... Arturo, Juan... Rosa... Isidora. Listo. ¿Alguna tía, algún tío que te quiso? Sí, hace muy poco murió una prima muy, muy querida. De hecho, que todo el mundo dice que la personalidad de ella la heredé yo. Listo. ¿Cómo se llama? Lidia. 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 Lidiana sin la boca. Ah, listo, Lidia. Bueno, entonces vamos a comenzar a ver qué pasa. No analices nada de lo que llega a tu mente. Déjalo que fluya. Aurelio, pero es que me estoy imaginando un dinosaurio que está tirando fuego por la boca y eso no son los dinosaurios. Esos son unos animales en la China, unos dragones y esto es un dinosaurio. No, no analice que el inconsciente tiene muchas maneras de expresar lo que quiere. Ok. ¿Me acomodo o así como estoy? Como usted se sienta mejor. Esto se puede hacer de pie, acostado, corriendo, sentado, como usted se sienta cómodo. Prefiero hacerlo acostado. Listo. Entonces, yo hago pausa aquí mientras acomoda la cámara. Ok. Entonces, cierra los ojos que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio y cierra los ojos de exploración psicomocional. Doc, una preguntita. Es que acabo de llegar el internet de aquí que creo que nos... Es como más... Ah, listo. Entonces, si quiere... Dijo que el... que el del celular no vaya y se nos desconecta ahorita otra vez. Ah, listo. Entonces, suspendo para que me contestes por el otro. Cuelgo y te vuelvo a llamar. Sí, ya me conecto. Voy a conectar de una vez. Ah, no necesito colgar. Listo, ¿ya quedó conectado? Sí, ya. Ah, bueno. Entonces, cierra los ojos. que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio de exploración psicomocional muy sencillo. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, háblame de un momento de tu vida. Niño o grande, triste o con miedo. abuela o abuelo o viviana. Uno. Bueno, de niño me acuerdo la primera ida al estadio puede ser. cuando entramos al estadio metropolitano apoyar a la selección. Estoy en el estadio apoyando a la selección. ¿Y con quién estás? Con mi papá. Estoy con mi papá. ¿Y vas a gritar bastante? Para. Eso, hay que gritarle a la selección. Apóyala. Sí, sí, sí. Íbamos y la pasaban muy bien. Entonces, mientras disfrutas ese partido allí de la selección, vamos a otro momento. Uno. Mientras disfrutas ese partido, dos, vamos a otro momento. Tres, cuatro, cinco. Bueno, estoy ahora en la clínica. Estoy en la clínica. El día del día del que hicieron la cesárea por lo de la pérdida de la niña. Ajá. Estoy con mi mamá, también, en la puerta. Esperando que nos digan, pero yo estoy llorando mucho. Vamos a hablar con la niña, porque ella no ha muerto. lo que murió fue el cuerpo que ella tenía, pero ella es espíritu igual que tú. Te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación con ella. Va a ser espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente, y te voy a mostrar cómo. Te voy a hacer algunas preguntas y me respondes con la mente. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Eres hincha al junior? Ahora si te pregunto y me respondes vocalmente, ¿pensaste las respuestas? Sí. Así es como la niña te va a responder. Salúdala y pregúntale cómo está. Y lo que la niña te responde en la mente, repítelo para que quede grabado. Bien. Pregúntale cómo se hubiera querido llamar. ¿Qué? Como mi mamá. María. No, como su mamá. ¿Cómo? Marcela. Ah, como la mamá. Marcela, listo, ya. Pregúntale a Marcelita que si ella los perdonó por la decisión que tomaron. no fue su culta. Sí, porque no fue su culta. Marcelita, yo te voy a hacer dos preguntas que acostumbro. ¿Tu papi, Alexander, es inteligente o es tonto? Es muy inteligente. Muy inteligente. Entonces dice lo que a él le va a gustar. Segunda pregunta, Marcelita. ¿Qué le venías a enseñar a tu papi y a tu abuelita con eso? ¿Qué le venía a enseñar? Sí. ¿Qué tenía que aprender tu papi con tu partida tan bebé? Que se hiciera fuerte. Hacerse fuerte. Va la tercera pregunta, Marcelita. ¿En alguna vida pasada has estado con tu papi de alguna manera? Sí. Pero vamos a esa vida pasada porque tengo curiosidad, Marcelita. Y dinos qué eran ustedes allí y si era una época vieja. ¿Vivían en el campo o en alguna ciudad? Vivo como ropa de ciudad. ¿En esa vida tu papi era hombre o era mujer? Hombre. ¿Y en esa vida tú qué eras? Mujer, una niña. Ajá. ¿En esa vida él también era tu papi? Sí. Ajá. ¿Y eran felices? Sí. Ajá. Marcelita, ¿qué más me puedes decir de esa vida? Porque a tu papi le va a gustar saberlo. Nos queríamos, todo estaba bien. Siempre estábamos juntos. ¿En esa vida tenías más hermanos, Marcelita? Un niño, un bebé. Tenía también un bebé en el brazo. Listo. Desde esa vida observa cómo te llamabas allí. ¿Liliana? ¿Qué nacionalidad tenías, Liliana? ¿Londres? Ajá, en Londres. ¿Qué año era en ese momento, Liliana? 1930. 1930. ¿Allí en esa vida tu salud era buena? Sí. Dinos cómo era tu papá físicamente, porque tengo curiosidad de saberlo. Alto. Era alto. Flaco. Bigote. Alto, flaco, con bigote. ¿Tu papá era rico, pobre? Rico. ¿Y cómo llamabas tu papá en esa vida? Andrew, Andrés. Andrew. Voy a ponerlo en inglés. Andrew, háblanos de ti, de tu vida, ¿qué trabajas? ¿Qué haces? En un banco. Trabajo en un banco. ¿Eres feliz? Sí. Listo. ¿Y la relación con tu esposa, Andrew, es buena? No está, murió. Ah, mi esposa murió. Entonces, ¿con razón amas tanto a tu hija? Sí. Ahora, Andrew, vamos al final de esa vida. Tengo curiosidad por saber cómo muere tu cuerpo. Tranquilo, en la cama. Bueno, tranquilo, en la cama. ¿Jóven o viejo? Viejo. ¿Y vas a la luz o ya estás en la luz? Voy a hacer la luz. Voy así a la luz. Si la luz autoriza, Andrew, dinos qué tenías que aprender en esa vida que acabas de pasar. Luchar por los hijos. Tenía que aprender a luchar por los hijos. ¿Y qué consejo le das desde esa vida a Alexander en la vida actual? Que no se rinda. No te rindas. Pues, eres el mismo espíritu. que hay tiempo. Que hay tiempo. No te rindas, hay tiempo. Entonces, graba eso en el corazón y en la mente a Alexander. No te rindas, hay tiempo. No te rindas, la pandemia del COVID. ¿Qué le aconsejas a Alexander? Los problemas. Deja los problemas. Que no cargue los problemas. No cargue los problemas, no te los trajes. Entonces, graba eso también en el corazón y en la mente. Punto siguiente. Era excesivamente apegado al pasado. Dejaba de vivir el presente por estar remasticando el pasado. Siempre van a venir cosas mejores. Van a venir cosas mejores. Entonces, graba eso también en la mente y el corazón a Alexander. Punto siguiente. Tuve una relación afectiva, bonita, fuerte con Marcela. Pero, la vida nos separó. Tengo curiosidad, Matt, Andrew, por saber si en esa vida allí en 1930 esa esposa que tuviste que murió observa si ella estaba o estuvo contigo en la vida actual. y ya estuvo aquí. Ya estuvo aquí. ¿Podemos saber quién era? ¿Quién fue? alguien importante para mí. Alguien importante para mí. Eso quiere decir que vienen desde antes juntos compartiendo experiencias y seguirán compartiendo experiencias en vidas sucesivas. pasó lo mismo. Exacto. Hasta que aprendan el desapego. Allí en esa vida te tocó aprender el desapego y dedicarte a tus dos hijos y enterrar a tu esposa. en la vida actual sigues aprendiendo el desapego te toca separarte por un tiempo no sabemos cuánto tiempo de otra relación afectiva hasta que lo aprendas como espíritu que eres. entonces por lo menos en esta vida cierras el capítulo que tenías abierto con Marcela es un cierre temporal por esta vida nada más entonces ciérralo sí ciérralo para que te puedas abrir a nuevas experiencias ser feliz exacto punto siguiente ayudo a la gente pero a veces no me lo agradecen unos me aplauden otros me critican eso siempre pasa eso siempre pasa entonces ¿qué le aconsejas a Alexander? que no cambie sigue así eso sigue así no cambies no vivas la vida que otros quieren que vivas vive la tuya Alexander es orden de tu espíritu y donde manda el espíritu propio no mandan los otros tu espíritu quiere que sigas así punto siguiente punto siguiente tomaba licor ¿qué le aconsejas Alexander? no me puede decir nada que me guste tomo coñac tomo coñac ah no 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 ah bueno le estoy pidiendo que me encanta no 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 Andrio olvídese yo más bien pido ayuda por otro lado olvídese como le va a pedir a un borrachito que ayuda a trabajar el licor no no Andrio ese punto dejémoslo así espera un momento yo busco quien nos ayuda Vivia te necesito te saludo y te hago una pregunta que acostumbro tu primo Alexander es inteligente o tonto lo quiero mucho listo ¿lo quieres abrazar? le quieres enviar a todos anda envíale pues un abrazo bien grande psicoespiritual envíaselo desde la luz abraza a tu primo mientras tú lo abrazas yo tomo café bueno Vivia mientras abrazas a tu primo dame tu opinión tu primo tomaba licor ¿qué le aconsejas? se la pase chévere pero que no abuse listo esa es tu votación espera yo pido más votos abuelo Juan te saludo estamos haciendo una votación relacionada con tu nieto pero primero contesta a mí una pregunta abuelo ¿tú tomabas licor? no ya me contestó ya me contestó ya me contestó olvídese no abuelo pásenme más bien al abuelo Arturo abuelo Arturo ¿tomabas licor? de vez en cuando a ver tú voto de pronto si vale un poquito de vez en cuando bueno ¿qué le sugieres a tu nieto? que se cuide o sea ese cuidarse tiene que dejar de tomar licor porque eso es dañino uno regalándole el dinero a la fábrica de licores para tener un líquido que sabe tan maluco que no hace gestos al tomarlo y que al otro día siente lo que llaman el malestar la resaca el guayabo entonces sí está bien ese voto que se cuide y no siga tomando la porquería abuela rosa tu voto ¿qué le aconseja a tu nieto? lo que dijo Arturo que se cuide listo abuela Isidora tu voto que se cuide ya Alexander orden de los abuelos y donde mandan abuelos no manda nieto entonces ¿qué hacemos? ¿retirar de tu vida esa porquería? listo punto siguiente a veces tomo decisiones de familia y lo hago para que ellos estén bien pues aprovechemos que está aquí la familia reunida los abuelos la prima ¿qué le aconsejan a Alexander? piensa en ti ya unanimidad Alexander todos todos están de acuerdo en que pienses en ti lo dijimos a lo mismo listo ya ahí no hay que alegar entonces ¿aceptas? sí listo punto siguiente me sentía frustrado porque yo quería ser subordinado militar eh perdón piloto militar ¿qué tienen que decirle a su nieto de eso? alguien me dijo lo fuiste ah ya lo fuiste entonces está interesante entonces vamos a ver esa vida pasada en la que fuiste piloto este avión al rojo primera guerra mundial Alemania yo volaba para Alemania ¿eres alemán entonces? yo volaba para Alemania vuelo para Alemania volaba para Alemania listo vuelo para Alemania ¿cómo eras allí físicamente? creo que es igual que Andrew son igual ¿era delgado y alto? sí ¿y cómo era tu avión? de dos alas rojo avión de dos alas me marcó una grata y en las alas ¿y volabas solo o con algún copiloto? muy solo ¿te gusta lo que haces? era bueno o sea o sea ¿no tenías temor de salir a combatir? no pero tengo culpa no tenía temor pero tengo culpa ¿qué pasó? la guerra pero tengo culpa por la guerra fue dura fue dura ¿cómo te llamabas allí? ¿cómo te llamabas allí? me dicen her me dicen her ¿por qué me dicen her? her a lo mejor te llamabas herman me dicen her sí, debe ser por cariño por cariño debe ser que te dicen her her avanza un poquito en esa vida a ver si tienes algún accidente en tu avión no no pero sentí culpa y andaba en el bar ya o sea cuando terminó la guerra seguiste cargando culpa sí me desahogaba en el bar y me desahogaba en el bar está interesante eso y desahogaba la culpa en el bar o sea que tú si puedes aconsejar a Alexander tú que ya pasaste por eso no es la solución para Alexander el licor no es la solución yo terminé yo terminé solo sin nadie me gasté todo me quedé sin nada solo me acompañó el licor no fue la solución listo entonces grabale eso en la mente y en el corazón Alexander porque él tomó hoy la decisión de hacer una vida nueva a partir de hoy ahora cambiamos de tema dejemos la guerra a un lado y vamos al corazón a la parte afectiva las enamoradas ¿qué consejo le das con respecto a eso para que él arme su familia? no quiero que pases por lo que yo pase yo tengo el sol no quiero que pases por lo que yo pase entonces grabas en la mente y en el corazón no quiero que estés solo yo terminé solo solo disfrute volar listo punto siguiente Alexander me dijo que tenía frustraciones ¿qué la estaba causando? no hay frustraciones en la vida no hay frustraciones en la vida espero un momento y parece que tocaron la puerta donde estoy con respecto a eso Gracias por ver el video. Listo, ya. Muy bien. Entonces, lo de las frustraciones ya quedó corregido. Sí. Listo. Entonces parece que terminamos. Hazle una última revisión introspectiva a Alexander, a ver si encuentras algo para cambiar o retirar hoy. No te abrumes, todo llega. No te abrumes, todo llega. Bueno, entonces ya llegó el momento de regresar a Alexander. ¿Te encargas tú de despertarlo bien feliz, bien contento, bien positivo, bien optimista, deseoso de empezar su vida nueva? Me dice Andrew y lo hace mejor. Listo. Andrew, escogido por unanimidad. Te encargas tú de despertar a Alexander. ¿Sí, sí o bien? Always, sí. Ok. Entonces procede a despertar a Alexander bien feliz. Gracias. 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 ¿Cómo te sientes? Bien. Tenía unas lágrimas aguantadas, no sé. Tenía unas lágrimas aguantadas que ya salieron. Sí. ¿Qué más sensación tienes? No sé por qué de alguna forma u otra yo haya sentido todo lo que acabo de decir. ¿Habías tenido la sensación de haber sido piloto? Sí. Sí. Por eso era que en esta vida tenías esa idea de ser piloto. Sí. Pues ya pasaste por eso. Y ahora que recuerdas a Marcelita, ¿qué sientes? Está bien, ya hay que dejarlo atrás. Ya, se cerró ese ciclo. Está bien. Además, todos estaban como reunidos, todos estaban bien. Entonces te hago la pregunta que le hago a todos los hinchas del Junior. ¿Permites compartir la experiencia con otros hinchas del Junior? Pues, Doc, la verdad que nada. Ya, ya me contestó, ya me contestó. A buen hinchas del Junior, buen entendedor. No, pero también, también, también sabes que me parece interesante. O sea, lo que te quiero decir es que en un principio, inclusive lo debatí aquí con mis hermanos y les decía que nada como pena. Pero también siento que fue como chévere la historia, así que no creo que haya problemas. Ah, bueno. O sea, que me pareció bueno. De pronto, sí, obviamente, la cara del resto. Listo, lo pixelamos. Sí. Bueno, entonces voy a suspender ya la grabación para explicarte cómo la puedes ver. Ok, Doc. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!